Estoy en la Fontana de Trevi, uno de los monumentos más visitados... ...y con mayor reconocimiento del mundo, en Roma... ...y la Fontana de Trevi, analizando, tiene cierta similitud... ...el éxito de este monumento, donde miles y miles de personas... ...de cualquier lugar del mundo, vienen a visitarlo... ...tiene cierta similitud con una canción que puede llegar a ser exitosa... ...y vamos a analizarlo... ...primera clave del éxito de este monumento... ...que también lo podríamos trasladar al territorio de la música... ...el primer impacto, cuando llegas y ves por primera vez... ...la Fontana de Trevi, la verdad es que resulta espectacular... ...es algo maravilloso, para la vista del humano... ...pues una canción debe de seducir en los primeros compases... ...ese primer impacto, debe suscitar ya interés para... ...y ganas de seguir escuchando por lo menos hasta la estribillo... ...que es donde se debe confirmar... ...la calidad de la misma. Segundo, la belleza... ...la belleza de su escultura incuestionable... ...pues una canción también debe tener... ...una belleza... ...melódica... ...una buena estructura... ...y se deben cuidar también esos detalles... ...tercera clave del éxito de este monumento es la historia... ...¿no?... ...la historia que viene detrás... ...una canción precisamente... ...debe contar una historia... ...y esa historia debe ser... ...una historia... ...auténtica con la cual... ...la persona que lo oiga... ...se identifique fácilmente con la misma... ...¿vale?... ...otra de las grandes claves... ...es que convierta a las personas que... ...que vienen a visitarlo en vehículos promocionales... ...si de cada mil personas... ...novecientas lo comparten en sus respectivas redes sociales... ...este monumento... ...es viral... ...todos los días del año... ...¿vale?... ...porque tenemos constantemente presencia en las redes... ...sin pagar... ...un solo euro... ...eso es ideal cuando sucede con una canción... ...cuando... ...alguien escucha la canción... ...y sus expectativas no solo se cubren... ...sino que se superan... ...esa persona... ...lo normal es que lo comparta... ...en sus redes sociales... ...y esto... ...simplemente son algunas de las claves... ...del éxito de este... ...espectacular... ...e incuestionable monumento romano... ...que también podríamos tomar... ...eh... ...en nuestro día a día... ...con la creación de... ...de una composición musical... ...bueno pues... ...voy a seguir por aquí... ...visitando y disfrutando de esta... ...ciudad con una esencia... ...exquisita... ...venga, chao... ...escribete... ...escribete... ...escribete...